Por fin ha llegado chavales, tenemos volumen 8, nueva actualización de Need for Speed Unbound Y hoy vamos a ver, vamos a jugar y vamos a probar todo esto Bueno, como ya sabéis, este volumen 8 está inspirado en Need for Speed Hot Pursuit ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente vamos a tener carreras de policía contra corredor Esto es algo que evidentemente debería haber estado desde el principio en el juego Pero pues se ve que no, pues bueno, ellos no lo metieron Así que bueno, nuevo modo Hot Pursuit, aunque lo veis ahí tapado por mi cara Que bueno, mi cara es belísima No pasa nada, porque no vamos a leer una mierda Simplemente vamos a ver qué cojones han metido, vamos a ir descubriéndolo Bueno, estamos aquí, primer nivel, no sé por qué he subido el primer nivel, la verdad Me está subiendo esto de niveles He comprado el pase de batalla, supongo que será por eso, porque tendrán unos pocos niveles Así que bueno, lo voy a pasar Primer coche que me dan totalmente gratis, vamos a decir, porque me he gastado 10 euros El pase de batalla cuesta siempre lo mismo, son 9,99 Y aquí os voy a comentar, bueno aquí en los próximos vídeos os voy a comentar Si realmente merece la pena, vale No penséis que porque sea una actualización nueva ya va a merecer la pena No me he metido todavía al juego y ya tengo al Orix y al Ale esperando en mi sala Maldita sea Bueno, aparte del coche tenemos unas alitas Unas cositas, unas llantas nuevas Que estas llantas me gustan Lo que pasa es que creo que de esta forma ya las había No estoy muy seguro Una Rotiform también que está bastante chido Y un montón de cosas que yo creo que ya las había conseguido con anterioridad No estoy seguro Si, si, seguro que si Ahora ya si estoy seguro Bueno, lo primero que veo es que tenemos un garaje de la policía Ojo eh, ojo esto, esto me ha gustado Este detalle, la verdad que muy top No se que habrá, pero bueno, vamos a ir primero al pase de velocidad Primero quiero ver lo que me han dado nuevo Y que es básicamente, mirad Me han dado unas luces de policía Que por cierto, el Chrome Victoria ha vuelto El conjunto de llantas y el humo que te dan azulito Que la verdad que está bastante bonito Esto que no sé que es exactamente No sé si es el coche entero o es solo el tuneo para el coche Que entiendo que será el tuneo para el coche Llantitas frescas para los bólidos Que también están bastante guapas El coche evidentemente, vale El Porsche, el nivel 5, esto Creo que si pagan No sé si te lo dan gratis este coche Si no pagan, no tengo ni idea Yo como soy fucking rico, pues he pagado Y esto que me mola un montón Que es mirar de los faros y de las ruedas Salen las palabras estas de police slow Que no sé muy bien que quiere decir En plan, como que te pares, ¿no? Básicamente Y a partir de aquí nos dan varias cositas Matrículas Ah, vale, aquí nos dan la edición de policía Nivel 9, que también está bastante chida El otro no sé que era, lo que me da mal la verdad Creo que la parrilla delantera Matrículas Más detalles para los coches de policía Estas son unas luces Otro tuneo de policía Que me parece que está impresionante Este, que es el que sale en la foto del trailer Llantas de fucking coche De blindado de policía Me encanta Un body kit para el Porsche Que también está bastante chido Llantitas nuevas Que por cierto Está todo muy guapo Ahí está Nivel 25 Lotus Evija 20, 23 Este coche está increíble O sea, es precioso A mí me encanta Me parece que Lotus Ha acertado de pleno Con este coche De hecho, dato curioso Si no me equivoco Este coche lleva motor Toyota O sea, fíjate la tontería Este coche en concreto No lo sé Pero los Lotus Creo que llevan motores Toyota Creo que No me equivoco No sé si alguien lo sabe Por favor, que me lo confirme Ojo estas llantas Qué guapas Mirad esto, loco Wow, mirad esto, tío Mirad qué tipo de equipamiento Que te dan en este coche Wow, con estas ruedas Que dices tú Qué feas Está increíble, tío Es como un secreta, tío Me encanta Más rueditas guapas Más rueditas guapas Estas me encantan, la verdad Oye, pero esto Esto está bugueado, ¿no? Wow, pedazo de body kit Para el pedazo de coche O sea, mira esto Pero qué locura, tío Evidentemente el que sale En el trailer Como estáis viendo Que es como el mismo body kit Pero en doradito Que estos yo creo que son Eh, unos son gratis Y otros son de pago Wow, qué locura de efecto Mirad esto Te crea como unas Eh, unos rayos Hay como una ola Cuando vas en a Bueno, esto me parece increíble Más body kits Eh, muy tops, la verdad Y a nivel 75 Tenemos el famoso Porsche 959S Edición de la policía Del condado de Seacrest Que no sé muy bien dónde es Pero básicamente es el coche Que salía Need for Speed Hot Pursuit Espectacular Bueno, y se me acaba De crasear el juego, creo Vale, estamos de vuelta A ver, yo creo que Que el craseo No vamos a decir nada ¿Por dónde íbamos? Por aquí Carrea como policía Vehículo de persecución A ver, yo por lo que tengo entendido Es que tenemos que desbloquear Ciertas cosas Y aquí nos pone básicamente Lo que tenemos que hacer Y en principio Pues tienes que ir avanzando Termina tres listas De eventos de Hot Pursuit En el cual tendrás que escapar De la policía Y luego perseguir A, digamos A los corredores Lo que pasa Que tienes que ir desbloqueando Poco a poco Los elementos La banda de clavos Y las armas Para así luego Poder equipártelas En la parte del garaje De la policía Esto me parece La verdad que es muy bien Creo que es lo mejor Que han podido hacer Y no dártelo todo Del principio Porque sería una locura También por lo que estoy viendo Vuelve la liga Vuelve el piloto X Con No me lo puedo creer Vuelve el piloto X Con el Pagani El Pagani Del fucking Hot Pursuit Creo que es ese coche Viendo esto Creo que vuelve Vuelve la serie Esto es todo posible Vale En garaje de policía Tenemos Cosas para tunear Este coche ya me lo han dado De primeras Esto me parecería espectacular ¿Le puedo meter kits de carrocería O editar la carrocería A estos coches? Es mi pregunta Solo tengo este coche Como estáis viendo El tuneo ha quedado espectacular Vale Ahora lo que no sé Es Donde es para jugar En JCJ A ver No dudo En que Se me vaya a dar fatal Vale No tengo armas Tengo Mira Empiezo de policía Me gusta Eso me gusta La verdad Es el único coche que tengo Aquí tenemos los corredores Tenemos al Skylar Al Skiller Y Oryx también es policía Conmigo Esto me da Bastante Tranquilidad La verdad Porque si Depende de mi La verdad Estaría muerto Totalmente Ok He tuneado el coche De esta manera Creo que ha quedado Bastante bonito A pesar de que De que es un coche De policía Pero me gusta Como está establecido esto A ver Por lo que veo Los corredores Ah vale Le estamos esperando A los corredores Eso me gusta Cuidado con esto Vale Ahí pasan Perfecto Vamos allá Por ellos Chavales Que no se diga Que no se diga Mi gente Creo que hay una manera De hackearlos un poco A ver Mi coche es muy lento Vale Tenemos un oxido nitroso infinito Eso me gusta Eso me encanta A ver A ver El manejo La verdad Deja mucho Que desear Pero creo que hay un truco Si reiniciamos Ahí está Aparecemos delante Pero claro Pensad que yo ahora mismo No tengo ni la velocidad Ni nada Para pillar al primero Con lo cual Tengo que usar esto Con mucha Mucha cabeza Vale No sé si No lo he detenido ¿Verdad? Ahí por favor Que tensión Me gusta Me gusta Que haya tensión Hay que ir a por el primero El primero es el que está Ahora mismo Y es el que puede acabar La carrera Lo antes posible Con lo cual Mira aquí le ha reventado Mi colega Loryx Vale ¿Le han detenido? Vale, vale, vale A ese le han detenido Me gusta Uy me he chocado yo Con mi propio Con mi propio coche de policía Está bien eso Vale hay que investir un poquito Aquí van a girar Oh Que choque más lindo Que lindo papá Que lindo Vale estamos haciendo Un focus a este nio Se ha reparado No me lo puedo creer Pararle Pararle ahí Pararle ahí Si, 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 si Si, si Si, 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 si ¿Le hemos detenido? Vale, vale, vale Está detenido Me gusta Me gusta Me encanta Mira, mira El trucazo Se me ha bobeado Nada, el trucazo El trucazo Aparezco delante Con todos Vale, Loryx me está Reventando Mi Esto es un lío Esto es un lío Me encanta Me encanta ¿Dónde está? Por favor ¿Está muy delante? No, no aparezco delante Es que de verdad Qué problema, ¿verdad? Vale, voy a ir avanzando Un poquito Cagadón No sé dónde está el piloto, tío Aquí Es Ale Es Ale No, no, no Y me pista a mí Pero cómo me han vestido a mí Dale, dale No me paran de vestir ¿Dónde está el Ale? Dale, Ale está muertísimo Ah, ¿se ha reparado? Maldita rata ¿Dónde está? Está atrás, está atrás Tranquilos Va a llegar Madre mía, cómo se está pillando El Ale, por Dios ¿Pero qué es esto? La hostia Vale, a ver si me dejan Un poquito de chance La verdad que Muchos policías Contra pocos corredores Creo que no está bien Balanceado esto, eh Nada, ha llegado Es el mejor Ha llegado Es el mejor Yo no tengo armas No podía usar nada, tío Qué terrible mierda No está muy bien balanceado esto, eh De verdad os lo digo Eh, mucha gente que veo Que son Mucha policía Y pocos corredores Pensad que los policías También tienen ayuda De otros policías Y de armas Y los corredores Creo que solo tienen Eh, nada Absolutamente A ver, se supone Que si uso este coche No debería de tener Mucho problema Yo espero Y creo y espero Que no tenga Problema ninguno Pero bueno Esto ya no lo puedo elegir yo Esto tiene que ser Una cosa Mira, ahí está la policía Madre mía, tío Uno con el Land Rover Qué guapo, tío De verdad Es que Es que parece otro juego, tío Es el fucking Need for Speed Y parece otro juego Me he saltado el punto de control Porque soy una mierda Oye, saltarse el punto de control Puede ser estrategia pura y dura, eh Vale, este coche es bastante cheto Pero ya no me acuerdo Ni de cómo se pilota Con lo cual Vamos a relajarnos los culos Ahí está Buah, qué bien, qué bien Nada, esto lo gano Esto lo gano No me pillan ni loco No me pillan ni loco A ver, ellos tienen el truco No sé si se sabrán el truco, eh Esto, cuidado Porque si no se lo saben Sí, se lo saben Sí, se lo saben Cómo no se lo van a saber Vamos para allá Eh, a ver Lo bueno es Que, no Es que no es bueno Porque digo Lo bueno es que se les acaba Pero no se les acaba Es mentira Lo bueno es que este coche Está muy roto Muy cheto Oye, se ve como muy bien el juego, ¿no? Últimamente Eh, todos los Need for Speed Se ven como súper bien Me gusta Están mejorando la calidad Increíblemente, tío No sé si en el vídeo Se verá tan bien Porque al final Eh, los, los Bueno, los programas Y eso como que Al final graban Como un poquito De aquella manera También yo tengo una gráfica Que bueno, que no soporta Digamos, tanta potencia Como, como podría Requerir esto Pero bueno, da igual Caso aparte 50% de carrera Es que mirad Es que aparte de De ellos Me sigue toda esta banda Que, que claro Me revientan la vida, tío Es que soy tonto Estoy bastante adelante Y eso me gusta Chavala que me la he liado Me la he liado, eh Me la he liado ahí ese Me la he liado ese policía Lo ha hecho muy bien Vale, por lo que estoy viendo Ya hay como pequeños truquitos Para, para alcanzar A los corredores Eso me gusta Porque en el Hot Pursuit OG En el original No tenías una manera De, de alcanzar A los corredores Y se escapaban ¿Sabe lo que te digo? Entonces, pues Por ese lado Eh, hay que Hay que darle What chaval La hostia que le he dado ¿Qué haces? ¿Qué hace este? ¿Lo veis? Ahí hay como Como medio truquito Lo bueno es que Estas carreras Van por gasolineras Y eso me encanta Eso me gusta Porque así podemos jugar La baza de De me Me desvío Y me reparo el coche Por la cara, ¿sabes? Aunque es verdad Que las hostias de los policías Duelen muchísimo, tío Y lo malo es que La policía también Es Muy rápida Es muy rápida Y ahora mismo Están todos delante mía Están yendo por mí A muerte Vale, me adelanta El Erickson Eso está bien ¡Vamos, victoria! ¡Sí! ¡Sí! Vale, lo tenemos Esto está increíble De guapo, tío Está increíble Obviamente La primera sensación Es que está guapo Veremos a ver Si dentro de X tiempo Esto sigue estando guapo Lo mismo pasó Con las carreras de aceleración Al principio estaban guapísimas Y luego absolutamente nadie las jugaba También pasó con los de Drift Al principio era la hostia Pero desde que se descubrieron Varios trucos De... Para abusar, básicamente Dejó de estar guapo Con lo cual vamos a ver Si con esto no pasa Yo no sé si esto es Solo dos carreras Una de policía Y una de corredor O hay más Ahora veremos Ojo, ¿he quedado primero? ¿O voy primero? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Mi primera spin list! ¡Vámonos, chavales! ¡Ay! También está la policía No me lo puedo creer ¡Qué guapo, tío! Muy bien Muy bien Lo han hecho muy bien, tío Lo han hecho muy bien De verdad Mis 10es Mis 10es por este modo, tío ¡Wow! Increíble, increíble, increíble Me ha gustado mucho, tío Me ha gustado mucho Evidentemente Hay que ir completando Para ir desbloqueando Bandas de clavos y armas Que esto me parece increíble Con lo cual, bueno Iré poco a poco desbloqueándolas Pero Me ha parecido increíble Vamos a dejar por aquí el vídeo, chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Esto es un poco enseñando Lo que es el DLC Voy a hacer más vídeos Porque veo que hay mucho más contenido Con lo cual, pues Iré haciendo vídeos Iré desbloqueando coches Y, bueno Iré jugando con esos coches Y enseñándolos Muchísimas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Dejar un buen like Suscribiros si da la gana Como siempre digo Y esperar más vídeos Porque aquí hay bastante contenido Tenemos la liga también Del piloto X Tenemos bastantes cosillas Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Dale, dale, está muertísimo